Bueno, mirá, Adrián, como yo te decía, este motor, a diferencia del Volvo, del Caterpillar, que son motores terrestres que los marinizan, este motor nace marino. Entonces vos sacás la tapa del cárter, tenés acceso al cárter, podés sacar flexión, tenés acceso a los cojinetes de bancada, ¿no? Podés revisar, yo te conté que se ha tomado flexión en otros motores. Ahora mirá, acá Álvaro lo va a virar, para que vos veas que tenés... ¿Ves? Ves, vos tenés acceso directamente al trabajo. Si vos tuvieras que sacar, revisar un pistón o levantar un movimiento, se hace directamente de acá, no tenés que voltear el motor, ¿se entiende? Está bien, no hace falta más. O sea, vos tenés acceso a todo acá. O sea, como si fuera un motor grande. Se desarma de acá, lo que es cabeza de biela, y levantás, los mecánicos levantan las culatas y directamente se levanta el pistón, podés sacar camisa. Acá es el ajuste de válvulas, tanto de aspiración como de escape. Bueno. Esto es con respecto al motor, que por ahí... ¿Se puede trabajar a bordo? ¿Se puede trabajar a bordo? No, no, tiene todas las ventajas. Bueno, ahora te voy a mostrar otra.